¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! y eso es lo que hay en la vuelta sonando fuertemente en las quinceotecas la gente tiene hambre tiene deseo de ver a Chuape en escenarios ya que tu show vale la pena verlo si, yo te dejo ese dios yo sigo poniendo un equipo de trabajo y ya lo ponemos fuego, la paga y ya lo ponemos feo los mueren abellos ahora se gapan los pobres no mueren son como los rosarios eso yo después se pongo en su cuarto si, si, porque ellos tocan en su lado ¿Has visto como los otros? ¡Capitando! 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 ¡Ese es el tema! ¡Capitando! 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 no tiene aludas yo quiero preguntar por el icono ahora mismo yo quiero preguntar por el icono de blanca ¡EU! ¡EU! ¡Pueba! Edita para el icono de este video ¡Aquí Caneos! ¡Aquí Caneos! ¡No hay que bailar! ¡Así, Corte! ¡Aquí caneos! ¡Ya, Camila! ¡Que jail ¡Ey! ¡Aquí caneos! ¡Aquí caneos! ¡Aquí canes! ¡Vamos!! A ti te pones trabajando, si me tuvieras a la pacho. El Combo de los 15, el Combo de los 15, oíte.